Hey, un nuevo poeta Ahora me miras de pies a cabeza Y intentando ocultar la verdad Tú sabes bien, los ojos nunca mienten No me vayas a querer engañar Ahora me dices que todo ha cambiado Que él te da lo que no te pude dar Una vida de reina, de joyas y dinero Para un futuro y una gran sociedad Ahora vives a la sombra De un amor que no puede dar más Apariencias que por nada te compran El valor de la felicidad Ahora vives a la sombra De un amor que no puede dar más Apariencias que por nada te compran El valor de la felicidad Y aunque él tenga más que yo Yo sé que aún me quieres morenita Bayron Valente Maladito sentimiento Suena y requinto loco ¡Suscríbete! 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 Ni todo el dinero de la faz de la tierra borrarán que fuiste mi mujer Condéname por saber lo que sientes, tu pasado tiene nombre y tu piel Si en el pasado fue la gente, ahora son mis apariencias, las malditas apariencias que no te dejan ver Porque tu sabes que no es verdad, tu me sigues amando Esa es la realidad Ahora vives a la sombra de un amor que no puede dar más Apariencias que por nada te compran el valor de la felicidad Ahora vives a la sombra de un amor que no puede dar más Apariencias que por nada te compran el valor de la felicidad Y hoy quiero brindar, hoy me voy a emborgar, hoy me voy a burlar de tu felicidad Porque tu sabes que no es verdad, tu me sigues amando Y esa es la realidad Y esa es la realidad Y esa es la realidad Como me sigues amando Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil